Oye, ¿cómo te va el grupo? De momento soy solo... Solo quiero terminar mi álbum. Llevas intentando acabar este álbum tres años. Uno, dos... ¿Qué coño es esto? Es como progresivo prog. Yo lo llamo prog al cuadrado. Solo escucharía tu música si me obligaras apuntándome con un cañón. Si la vuelves a poner, estás despedido. ¿Qué sucedió? Un nuevo vecino. ¿Qué pasa con ese tío? Creo que vivimos al lado de un maníaco. Ahora vivo en tu cabeza. Y gratis. A mí me está volviendo loco. Es directo al caos. La sangre será derramada. Solo tienes que mantenerte bien firme y decir... ¡Salt de mi cocina! ¡Estoy cocinando! William, no dejes que tus demonios te asusten. Úsalos tú. Vale, has matado a alguien. Relax. Solo tienes que saber cómo deshacerte del cuerpo. Hola, Willy. No soy un asesino en serie. Soy un asesino en serio. Es hora de crear un puto hit. Estoy vivo. ¡Cállate! ¿Lo ha oído? ¿A usted callando a nadie? Sí, lo ha dicho gritando. Eso no es de lo que va el rock and roll. ¡Vamos! Eres un puto perdedor y morirás siendo un puto perdedor. Y eso es de lo que va el rock and roll. Para. Pórtate bien y no mates a nadie más.